Grupos delictivos asestaron sendos golpes y provocaron pánico luego de asaltar una pastelería y una sucursal bancaria. Al menos tres individuos con armas de fuego irrumpieron en la sucursal de una franquicia de pasteles ubicada en la Avenida Independencia y la calle de Reforma, en el centro de la ciudad de Oaxaca. El botín que obtuvieron fue de $3,000 pesos. Escaparon en motocicletas, mientras que otro grupo criminal asaltó la sucursal del banco HSBC, que se localiza en la Avenida Santos de Goyado y Callejón Jiménez, en el primer cuadro de Tuxtepec. Hicieron disparos para amedrentar a los trabajadores y obligarlos a entregar una suma de dinero de la que se desconoce el monto. Esto provocó crisis de histeria y nervios en cuenta avientes. La policía no ha identificado a los responsables del asalto. Con información de MBM Televisión.